Gente, ¿cómo están Lee? Yo soy Darío McFly Estoy acompañado de mi changuita Y vamos a hacer una video-reacción De el segundo trailer de Spider-Man No Way Home Estoy muy hypeado, acaba de salir Hace dos horitas nada más Ahora sí, esta es nuestra video-reacción Esperemos que sea Realidad el sueño de todos los fans ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uy! ¡Oh por Dios! ¿Peter Parker? Desde que me abrió esa araña No lo he ido, la hermana Desde que mi vida se visitó a un hermano ¿Qué es lo que has visto? ¡Uy! Nuevas imágenes La casa de Doctor Strange Te conjuro que ya vimos en el primer trailer Comenzamos recientemente El duite verde de William Dafoe ¡No! ¡Ooooh! ¡Ah jojo! ¡Eso diario no 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 no! ¡No! ¡Uh! ¿Tú no eres Peter Parker? ¿Qué? ¿Dónde está el M.A.? ¿Qué? ¡Electro! ¡Ele, güey! ¡Por Dios, qué increíble! ¡Electro! ¡Uy! ¡Salió este! ¡Lagarto! ¡Ahí está el lagarto! ¡Sandman! ¡Electro! ¡Electro! ¡Eso ya lo vimos! ¡En Spider-Man 2! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Me ha gustado! Estoy muy ejempiado Espero, espero eso La última frase de Doctor Strange Sea donde vayan a bajar No sé de dónde Toby y Evo Andrew Pero desde que ya Este Doctor Octavio O Doctor Octavio pues dice No es el Peter Parker Tú no eres Peter Parker Es porque ya reconoció que Él no es Toby Maguire Sino que es otro Spider-Man Y creo que Este Doctor Strange Dice que Todos los Spider-Mans Han muerto con estos villanos Así que es tu destino ¡Uf! No sé Ya quiero que sea 17 de diciembre Creo que acá que llega El 16 o 18 Más o menos Por esas fechas Sí, estoy muy muy hypeado Por Spider-Man ¿Te necesitas hypeado a ti? La verdad, sí O sea Está muy Muy chévere Ya quiero que llegue la película Esta ha sido nuestra video reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el trailer Cualquier cosa Cualquier comentario Déjenlo ahí abajo Yo soy de Malte Está muy Muy chévere